Ahora con la siguiente nota, porque ya vieron que el programa de hoy va a estar increíble. Y bueno, ¿qué les parece si hablamos de los escándalos de la familia Capetillo-Gaitán? El próximo domingo veremos otro capítulo del reality show que están haciendo para Univision. Ellos han decidido contarnos el proceso de lo que será su festejo por las bodas de plata, ¿no? Un poco atrasadas, porque las bodas de plata regularmente, bueno, se festejan cuando son 25 años. Pero pues aquí se atravesó pandemia, se atravesó media cosa y entonces apenas las van a hacer. Y el reality justamente parte de eso. Yo creo que más bien ellos se quieren agarrar de alguna dinámica que fuera como, pues sí, el hilo conductor del reality show, ¿no? Porque pues si no agarrabas algo así era como a la deriva, como de, ay, pues no hay nada interesante en la vida de estos señores o qué onda. Pero sí, en este caso está esta cuestión del festejo de sus 25 años casados. Un matrimonio muy sui generis, un matrimonio con sus negros y con sus blancos. Y miren, en los escándalos de esta familia podemos mencionar varios, ¿no? O sea, hay varias cosas que podemos mencionar sobre esta relación. Para empezar, se dice que Eduardo Capetillo le ha prohibido a Didi Gaitán muchas veces tomar proyectos de televisión. Ya que aparentemente él pone la condición de que en el proyecto en el que esté su esposa, él también tiene que estar. Así como lo escuchan. Para muchos hoy puede ser esto una relación tóxica. Para muchos hoy puede resultar como una relación medio, medio complicada y un tema difícil porque de alguna manera no la deja realizarse profesionalmente. Y él es quien toma estas decisiones, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los escándalos que siempre está presente en la familia Capetillo Gaitán. O sea, siempre estamos hablando de esto, siempre se está hablando de esta cuestión, etc. Pero también recordemos aquel escándalo. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, vayan poniendo en el chat a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan ustedes del escandalazo que hubo cuando él era el director de la academia? Que bueno, también a quién se le ocurre, ¿no? Ponerlo de director ni que fuera tan talentoso. Y Didi Gaitán era la co-conductora. Y entonces que se decía, porque ya ven que la academia se transmite 24-7, ¿no? Y que se decía que la loca Petillo tenía ahí sus que veres o algo raro con una participante cubana, ¿no? Yamilé. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que se armó el escandalazo. Estamos hablando de hace como 10 años, ¿no? Aprox. Y que se armó la grande. Y que fue una academia súper polémica. Porque ellos estaban llegando a TV Azteca. Ellos al parecer estaban firmando un súper contrato. Y que les iba a ir increíble. Y que ya saben. Y de repente todo se derrumba. El proyecto se complica. Se vuelve esto un chisme súper de lavadero. Súper mediático. Y o, 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 o. Si se acuerdan, ¿no? Bueno, se decía en aquel momento que Eduardo Capetillo se había enojado tanto por lo que había pasado con la producción. Que, ¿qué creen faranduleros? Que les había sacado la pistola. Según decían, Eduardo Capetillo había sacado Fusca. Y que todos los de la producción prácticamente estaban ya con pañal. Se los juro. O sea, se dijo muchísimo. Él lo negó. Pero también decían que habían detenido a los escoltas. Porque no tenían el permiso para portar armas, etcétera, etcétera. O sea, sí se volvió un rollo ahí bien, bien controversial y bien difícil, ¿no? Bueno, total de que han pasado los años y él se quedó de alguna manera con el estigma, ¿no? O sea, se quedó con el estigma de que es violento, de que por cualquier cosa te vas a sacar una pistola. Él dice que todos son mentiras, que todas son mentiras, que la prensa inventamos todo y que es chisme, chisme, chisme. Pero, pues miren, la verdad es que sí es un tema lo de los Capetillo, los escándalos de la familia Capetillo Gaitán. Yo no sé si ustedes recuerdan o si recuerdan otro escándalo. A ver, hablen ahora o callen para siempre. A ver, quiero, quiero, quiero leerlos. Quiero leerlos. A ver, ¿se acuerdan ustedes de algún otro escándalo? Dice Ana, dice, sí, Yamilé de una cubana muy bonita de la academia. Me acuerdo. Más o menos me acuerdo. Creo que renunciaron, ¿no? Dice Sara. Es correcto. Monsemouse dice que sí, qué ridículos en cadena nacional peleándose por el Capetillo. Dice, pues no deja a Vivi porque está hermosa y tiene miedo de que se la quiten sobre, sobre todo siendo como es, dice Miri Velázquez, ¿no? Y es que ahora nos hemos enterado por propia voz de Capetillo, pues de que es adicto, ¿no? Tiene problemas de adicciones. Entonces, quiere decir que sí ha sido una relación compleja. Luis Escalante dice, la familia Capetillo Gaitán ya está pasada de moda, dice Luis. Pues ni tan pasada de moda porque están con el reality. Imagínate. Tony Alariza dice, saludos Alex y produce un excelente día. Yo feliz que ya me vacunaron por ser docente. Saludos desde Salamanca, Guanajuato. Saludos y felicidades por tu vacuna. Esta pareja Capetillo era muy querida y gustaba y se le quería, pero al parecer se retiraron por culpa de Eduardo. Su familia muy linda y ella también lo es. Sí, ella está increíblemente guapa. Yo la acabo de ver hace poco en la obra de teatro de Chicago, el musical, y está increíble. Es muy inseguro, dice María Eugenia. Los ridículos renunciaron, dicen por acá. A ver, voy a leer acá en YouTube, a ver qué dicen. Saludos a Tommy, dice Alicia Landeros. Que si vimos las estrellas bailando en hoy, sí, vía a Laura Boston. Ahorita vamos a hablar de hoy, de hecho. Sonia Landeros, buenas tardes, siempre escucho tus videos. Muchas gracias. Saludos desde Chile, Alexito. Me dice Cata. Muchas gracias, Cata. Un abrazo hasta Chile. Eduardo Capetillo es un machista, dicen aquí. Y bueno, están todos conectadísimos. Oye, ya le dieron me gusta al video. Ya le dieron el me gusta respectivo. Ya saben que aquí nos encanta cuando le dan un me gusta a este video. Y que también, los que nos están viendo en Facebook, completamente en vivo o grabados, compártanlo, compártanlo para que todo el mundo sepa el chisme. ¿Cómo de que no? No sean, no sean discolos. Bueno, voy a ver quién más está por acá. ¿Saben qué? A ver, voy a ver cómo vamos con los me gusta. 231 me gusta en el 232. Ok, muy bien. Y 20, no, 80 y tantos en el otro en vivo. Así que, por favor, es momento de darle me gusta, me gusta, me gusta. Hoy soy pulpo, ¿eh, muchachos? Hoy ya miren una mano para el celular, pero otra para el iPad, pero otra para la computadora, pero otra para... Estoy vuelto loco. Pero sí se puede, todo se puede, ¿cómo de que no? Todo se puede. Vámonos con esta lamentable noticia que justamente se las dimos ayer de última hora. Hicimos una transmisión especial en la tarde, no sé si la pudieron ver de 10 minutos, comentando la muerte del primerísimo actor Guillermo Murray. Sí, lamentablemente Guillermo, Guillermo Murray murió el día de ayer a los 93 años. Una vida longeva, una vida larga, pero sí hay que decirlo, una vida larga con sus bemoles, no con sus complicaciones de salud. Como lo platicaba el día de ayer con ustedes en vivo, pues lamentablemente, pues, este actor sufrió demencia senil, confirmado esto por su hijo. Se hablaba en los medios de comunicación de que por eso se retiró. Él no hacía proyectos desde el año 2007. El último proyecto fue una película, Morirse está en hebreo, y también una telenovela en TV Azteca, ¿no? Fueron sus últimos proyectos en los que conocimos a este gran actor en la televisión mexicana. Él venía de Argentina, y según decía Pedro Sola en Twitter, cuando hace algunos años Eric del Castillo le comentaba que cuando llegó Guillermo Murray a México, pues de alguna manera se les movió el tapete a muchos de la industria, a muchos galanes, porque había llegado un galán talentoso, porque había llegado un actor guapo, elegante, sofisticado, y esto de alguna manera puso a temblar a muchos de la industria, a muchos actores, diciendo ¡Oh, oh! O sea, está llegando talento de otro país, pero mucho talento. Y entonces eso lo comentó Pedro Sola a través de un tuit. El hijo de Guillermo Murray, que bueno, es el actor Rodrigo, Rodrigo Murray, que aquí lo hemos entrevistado en este canal y que hemos platicado con él. Y yo he platicado muchas veces con él desde su niñez, etcétera, pues realmente su relación con su padre era padrísima, desde siempre una relación muy, muy, muy bonita de padre e hijo, muy unidos. Dominica Paleta, quien trabajó también con don Guillermo en la telenovela Amada, Enemiga, por ahí de finales de los noventas, cuando él todavía estaba en Televisa, pues dio su pésame, Dominica, en las redes sociales. Y en el caso, por ejemplo, de Rodrigo, no ha escrito un mensaje como tal sobre esta pérdida. Yo creo que no ha encontrado la forma de escribir, y mucho menos creo de grabarse en un video. Pero sí ha agradecido a quienes le han dado el pésame, a quienes les han escrito, porque pues definitivamente Guillermo Murray pues dejó huella. O sea, ayer que les platicaba en la tarde la cantidad de proyectos que hizo, es impresionante, ¿no? O sea, cuántas películas, cuántas telenovelas, cuántos clásicos puede él contar. Y de verdad es que la gente en los comentarios nos ponía, no, pues porque yo lo recuerdo por esta, pero por aquella, pero por ser impactante, ¿cómo lo puedes recordar por todo el trabajo que hizo? Fue una muerte impactante que por supuesto nos conmueve. A los 93 años muere el gran, el gran Guillermo Murray. Descanse en paz. Y bueno, pues definitivamente es una de las noticias más impactantes. Vamos a cambiar de tema y vámonos con Lucía Méndez, porque Lucía Méndez en este momento está siendo señalada por Merle Uribe, esta vedette, que nuevamente vuelve a colocarse en el ojo del huracán. Ya le gustó a Merle Uribe, ya dice, ya yo ya quiero estar siempre en la mira y en los reflectores y con mucho revuelo y causando sensación con mis declaraciones, porque ahora se fue contra Lucía Méndez, de quien asegura fue amante del tigre Azcárraga, es decir, de Emilio Azcárraga Milmo, de uno de los hombres más poderosos que ha tenido el entretenimiento mexicano en su historia. Recordemos que Emilio Azcárraga Milmo se hace cargo de Televisa durante muchos años, décadas, y es quien verdaderamente logra internacionalizar, logra hacer muchas cosas importantes para Televisa, pero también tiene este lado de mito, tiene este lado, sí, un poco oscuro, donde se dice que él siempre tenía por ahí cierto favoritismo por ciertas actrices, ya que sostenía relaciones con estas actrices, ok, esto está ahí en libros y está en la historia también y en lo que se ha dicho alrededor del personaje del tigre Azcárraga. Ahora Merle Uribe, pues decidió hablar, y vaya que declaraciones. Antes, quiero agradecer a Rita Bochetti, que nos envía 10 euros. Gracias, Rita, gracias de corazón, muchas gracias, dice, good luck, good luck, muchas gracias, Rita, por el emoji, por el emoji y por el super chat. Bueno, ahí les va lo que dijo exactamente Merle Uribe. A ver, para que vayan descontrolando el chat y díganme ustedes si ustedes le creen o no a lo que dice esta famosa, famosa vedette, que como les digo, ya le gustó estar en el ojo del huracán. Dijo, era muy guapo, era un señorón, a lo mejor las fotos no le hacen justicia, era un señor guapo y varonil, refiriéndose a Azcárraga. También afuera de la oficina del señor Azcárraga, pero ahí la reina era Lucía Méndez. Todos sabíamos que era novia del tigre del señor Azcárraga mismo, pero no creo que ella lo oculte. He visto lo que ha comentado, pero sí hizo muchas telenovelas. Fue lo que dijo Merle Uribe. Ahora, yo le informo a Merle Uribe que qué cree, que qué cree que Lucía Méndez si lo niega. O sea, yo he visto entrevistas de Lucía hablando de este mito y ella lo niega. O sea, ella dice, pero para nada. O sea, yo no tengo este relación o nunca tuve relación con ninguna Azcárraga y que no es cierto y que es una mentira y bla, 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 bla. Bueno, pues ahí está el chisme. ¿Ustedes qué creen? Lucía Méndez anduvo o no con el tigre Azcárraga. ¿Qué creen? A ver, que hablen ahorita. Escriban aquí en los comentarios y vamos a leer a ver qué, a ver qué dicen y ustedes qué opinan. ¿Y ella quién es para ventilar la vida privada y las demás? Pues eso sí, ya lo hemos dicho. Merle Uribe se anda metiendo en todos lados. Hola chicos, voy llegando, dice Alexa Sanz. Aquí hablan también de don Guillermo Murra en que les encantaba la voz. Sí, una voz espectacular del señor, la verdad, ¿eh? Increíble. El flaquito dice, Lucía Méndez es una falsa. Si anduvo, dice Irma Cerón. Dicen acá, a lo mejor sí, jajaja, dice Lois. Que se anduvo, que no, dice Miguel Ángel Mata. Alex, ¿qué opinas que Azteca pone su programación de lunes a jueves? A mí no me gusta eso. Maxime Gutzay también dijo que Lucía anduvo con Azcárraga. Alejo Sánchez dice que lo salude. Hola Alejo, ¿cómo estás? Ese rumor no es nuevo, sí puede ser cierto. Bueno, pues ahí está. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Araceli Arámbula. Araceli Arámbula no ha llegado, que quede claro, no ha llegado a un acuerdo con Luis Miguel. Ni con los representantes, ni con Netflix, ni con nadie. Y es que esta semana se dijo justamente que Araceli ya había llegado a un acuerdo que iba a aparecer el personaje, su personaje dentro de la bioserie que estamos en este momento viendo con el tío Netflix. Pues bueno, esto se los desmentimos categóricamente. El periódico El Universal entrevistó al abogado de la cantante, a Guillermo Pous. Y Guillermo Pous dijo que no. Ok, que no han llegado a ningún acuerdo. Ahí les van las declaraciones textuales del abogado. Es por completo falso, es equivocada la información que dieron. La posición de la señora Arámbula se mantiene exactamente en la misma condición, que fue no autorizar el uso de su imagen en la serie. Y no ha existido ninguna otra clase de negociación u oferta para que participara en ella. Después de que tuviera la reunión hace muchos meses con la productora y después de que interviniéramos nosotros en el mismo asunto. Se mantuvo en la misma situación, no hay ninguna autorización y no existió negociación posterior. El representante legal de Araceli explicó que esto no es cuestión de dinero, porque Araceli jamás quiso negociar su aparición en la serie, aunque hubiera estado en su derecho porque es una figura pública y vive de su imagen. Guillermo Pous comenta que en cuanto Arámbula se enteró de esta información, de inmediato lo platicó con él, porque lo percibió entre una situación de burla, por la manera en la que habían afirmado que ella había llegado a un acuerdo económico con la plataforma, y de descontento, porque no había sido lo suficientemente clara en la decisión que hizo pública y que dio pie a que se afirmara esto. Dice, fue muy curioso porque uno de sus colegas, refiriéndose a Gustavo Adolfo Infante, dio a conocer esto, y además lo hizo de manera contundente y categórica, como si efectivamente lo hubiera sabido y se lo hubieran firmado en piedra. Después fue a mi parecer profesional y elegante, porque al día siguiente en un programa del cual es titular, una de sus compañeras Mónica Noguera del panel hizo la aclaración por haberme lo preguntado de manera directa, y él dijo, la información que me dieron fue incorrecta, es decir, te dio la vuelta reconociendo que se había equivocado y punto. Así que Araceli Arámbula, no señores, Araceli Arámbula no ha aceptado que su nombre se mencione en la bioserie de Luis Miguel. Esta es una declaración de su abogado, ¿ok? Tal cual. Araceli, ya siéntese señora, dicen aquí, el señor Azcárraga era guapo y varonil, yo también me hubiera apuntado, dice Marta Macías. Por acá dicen, ¿cómo les arde con Gustavo Adolfo? Dice Romero Romero. Héctor Bonilla, por ardido, dijo que era amante de Emilio, dijo Alicia Landeros. Lucia Mendes, excelente actriz, y si lo fue y no, muy su cuerpo y su vida, dicen aquí. Pues ya ven, es que Merle Uribe le encanta sacar esos trapitos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya lo ha hecho con otras actrices, también con esta, con Erika Buenfil, ¿no? Por la relación que tuvo Erika con Víctor Hugo o Farrell, pero pues ahora le tocó a Lucia Mendes. Vamos a ver a quién luego le toca, porque como que va dosificando, ¿no? Ella va sacando a cuentagotas las anécdotas. Dice Alexa Sanz, y también se dice que con Anabel Ferreira, sí, con Anabel Ferreira también se dijo mucho, y también lo niega. Maxine Gutiérrez dijo que sí, yo no creo que una señora de su edad esté mintiendo por ahí. Lucia Mendes andaba con el expresidente Miguel de la Madrid, dicen acá. Ah, si anduvo con él, ok, siguen con el tema de la Méndez. Bueno, denle me gusta a este video, compártanlo en Facebook, ayúdanos a compartir esta información, ayúdanos a compartir el chisme, dale compartir, me va a ayudar muchísimo y me hace que me sienta muy acompañado. Cuando vea todos los me gusta del día de hoy, me voy a sentir mucho más acompañado. Así que, adelante, 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 va.